¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 383 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, después de casi tres semanas sin episodio, finalmente hemos regresado con un espectacular episodio para saber cómo es posible que Gigantomachia fue controlado por Shinzo. Y la verdad es que el escenario fue bastante interesante, pero ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en los spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, de esta forma primero nos sitúan un poco en el tiempo, ya que como recordaremos tenemos que ver qué es lo que sucedió en la batalla contra Gigantomachia. Por lo que sí, se nos sitúa en aquel escenario, justamente después de que reciben el anuncio de la supuesta derrota de Davy. Que sabemos que no pasó, pero sí vimos cómo es que se les avisaba acerca de esto. Y a pesar de que en un principio los héroes están manteniendo la ventaja sobre este ejército de villanos, vemos cómo es que el asesino de Midnight, al parecer, usa su peculiaridad para hacer que algunos miembros del Frente de Liberación Paranormal floten. Lo cual provoca que se compliquen un poco las cosas para los héroes en este punto. De esta manera vemos cómo es que Mount Lady interviene en el escenario. Ya que en este caso, uno de los principales problemas que tendrían es que este gran villano despierte. Por lo que claramente intenta interceder en el campo de batalla para evitar que estos villanos se acerquen, haciendo equipo junto con Yui. Que probablemente no sepan o no tengan idea de quién demonios es, pero básicamente es una de las alumnas de la clase B que puede hacer las cosas gigantes. No seres vivos, solamente objetos. Y es por esa razón que crea una llave gigante que Mount Lady termina por usar como arma para alejar a todos estos villanos. Lamentablemente, ni siquiera el conjunto de estas dos heroínas logra detenerlos a todos. Por lo que al final de cuentas, Giganto Maquia termina por despertar. Y sí, aquí todos decimos F en el chat por todos. Ya salió mal el primer plan, ¿no? Y es así como finalmente nos acercamos a Kirishima. El cual tal parece que está pensando en lo que deberían de hacer en esta situación. Principalmente enfocándose en qué es lo que van a hacer con Shinzo. Ya que claramente este es un héroe que podrían utilizar en múltiples campos de batalla debido a que su cualidad es bastante útil. De esta forma se nos dice que al parecer lo que se planeaba hacer es que a pesar de que en un principio iba a ser transportado a un lugar. Tal parece que iba a estar moviéndose dentro del campo de batalla. Pero se da cuenta de que Shinzo está siendo atacado o abordado por uno de estos villanos. Por lo que claramente Kirishima intenta interceder para salvarlo. Lamentablemente, el campo de batalla evita que Kirishima pueda acercarse rápidamente a donde está Shinzo. Debido a que sus movimientos son más lentos por el lado del lugar. De esta manera, ahora nos volvemos a centrar en Gigantomaquia. Quien grita con mucha fuerza, ¿dónde está mi maestro? De esta forma golpeando a Moon Lady, la cual pues se cae otra vez. Debo que aclarar aquí que a pesar de que Moon Lady se cae, creo que en todo el capítulo se la pasan golpeándola. Pero ella se sigue levantando, o sea, no sé. Me da algo de risa esta situación. Porque bueno, más que nada a pesar de que el quirk de Moon Lady es hacerse grande, la verdad es que creo que también una de sus cualidades es tener muchísima, muchísima resistencia. Y voluntad, ¿no? Supongo que. Voluntad. A ver, eso de seguirse levantando a pesar de estar toda paleada me parece impresionante. Es de las características que más me gustan de los personajes. Que aunque los destrocen, se sigue levantando una y otra vez. Moon Lady, me ve este guay, aunque sí, la palearon ahorita por todos lados. Sí. O sea, le llegaba un ejército de héroes, después Gigantomaquia del otro lado. Sí, ya otra vez. Y Moon Lady se levanta y dice, podría hacer esto todo el día. Literal, literal, así se sintió. Sí. De esta manera, el asesino de Mignai se acerca y comienza a reír por la situación, diciendo que el día de la liberación ha llegado. Pero para su sorpresa, las cosas comenzarán a ir muy mal para el ejército de villanos. Gracias a la intervención de Mina. Ya que sí, como recordaremos en la guerra anterior, la verdad es que Mina tuvo una participación que dejó bastante que desear. Incluso ella misma lo reconoce, por lo que en esta ocasión está preparada para hacer lo que sea, para realmente poder ser útil. Es así como ella termina por hacer un ataque directo a Maquia y es bastante sorprendente porque ella lanza un ácido que logra hacerle daño a la piel de Gigantomaquia, afectando directamente sus dedos. Y esto es algo que claramente sorprendió a todos, de hecho a la misma Moon Lady que se encuentra en ese lugar, debido a que una piel tan impenetrable como lo era la de Gigantomaquia, ha podido ser dañada por Mina. En esta ocasión se nos explica que el ataque de Mina no fue del todo normal, ya que se vio inspirada por los ataques de Bakugo y de Todoroki, quienes básicamente intentan retener un poco su energía y después explotarla de golpe. Y en este caso es lo que hizo Mina y es la razón por la que logró afectar a Gigantomaquia. De esta forma vemos que claramente ella explica que se sintió frustrada por la guerra pasada y que es por eso que intentó mejorar en todo este tiempo, gritando ante todos que ella ya no dejará de proteger lo que es importante para ella. La verdad es que un momentazo por parte de Mina, esta parte me encantó. Y la verdad es que se lo merecía. Mira, ya desde la guerra pasada habíamos dicho que vergüenza lo de Mina, o sea, se acobardó en un momento importante, le tienen que dar algo importante. Ya sabemos que Horikoshi, como respeta a sus personajes, lo está haciendo genial en cuanto a darle importancia a sus personajes secundarios. Y sabíamos que este era el momento de Mina y este es el capítulo de Mina principalmente, ¿no? Entonces, contra Gigantomaquia y todavía lo que falta. Además, después de esta intervención con Giganto, vemos que ella también intercede con Kirishima y Shinzo, ya que Lanza ha sido aquel villano que les estaba causando problemas y termina por salvar a estos dos. Y bueno, precisamente este villano de Lod es el que apareció por primera vez atrapando a Kachan y que Deku lo intenta salvar y demás y Old Man lo detiene, creo que es este villano. Pero como tú lo mencionas, tanto Kirishima como Shinzo tenían muchos problemas con él, ya que no puedes atacarlo físicamente, o sea, puñetazos no le haces nada menos de que sea Sodomite. Pero Mina, debido a su ácido, sí puede afectarlo y el propio villano se da cuenta por lo que decide huir. En ese momento vemos que Shinzo, con su clásica estrategia, le dice espera, pero el villano de Lodo parece que tenía conocimiento sobre el Quirk de Shinzo, por lo que no le responde y sabe que esto era una trampa para atraparlo. Pero a final de cuentas, de cualquier forma escapa porque se da cuenta que el Quirk de Mina era bastante poderoso y le afectaba sus propias capacidades. Pero bueno, Mina que está salvando a todos por todo el campo de batalla, tanto a Momlady con Giganto, ahorita a Shinzo y Kirishima, también se va ahora con el asesino de Midnight, teniendo uno de los diálogos más interesantes, ya que a pesar de lo que todos podríamos creer y que querrían ese deseo de venganza en contra de este tipo, ya que la propia Mina dice que le encantaban las clases de Midnight y demás, pero dice que si Shoji no siente el deseo de venganza hacia las personas, ya que sabemos que Shoji fue discriminado por los humanos, por su apariencia, entonces ella tampoco lo va a sentir, tratando de razonar y hablar un poco con este asesino. Obviamente las cosas no van tan bien, ya que él también recuerda algunas frases de lo que decía Redestro sobre la liberación y demás, que todos buscan un mismo objetivo de la libertad y demás, o sea, básicamente el Frente de Liberación no está en contra de los héroes, sino en contra de la sociedad que estos crearon, ¿no? Pero sabe que todos pelean por la libertad y demás, entonces, no sé, hay un conflicto ahí, aunque tampoco es que se vuelva bueno es el asesino, el asesino sigue siendo asesino y lamentablemente yo quería que Mineta lo acabara, la verdad, a este tipo, pero las cosas no son así, al parecer, ya que ahora regresamos con Giganto Maquia, el cual a pesar de que sí le afectaron los dedos, pues seguía todavía en pie, por lo que ataca una vez más a Mou Lady, que es el objetivo más grande enfrente de él, pero justamente en ese momento ya con Shinzo liberado, ahora sí vemos que este salta para utilizar la voz de All for One y así dominar a Giganto Maquia. Y obviamente ya los héroes con un arma tan poderosa como lo es Giganto Maquia y bajo las órdenes de Shinzo, este simplemente les dice, acaba con el ejército de liberación paranormal y bueno, de hecho ni pasa nada, o sea, creo que en una viñeta, pero creo que todos entendemos, ¿no? Ya teniendo esta bestia. Ya dices, ya, este es por todos, ¿no? O sea, ¿quién le va a hacer algo? Exacto, si los héroes podían medio pararlo, era por Mou Lady, pero aún así sabemos que era imparable, es un tanque colosal. Sí. Entonces, no se ve mucho, pero de unos cuantos manotazos, Giganto Maquia limpia el camino para los héroes y básicamente con eso termina la batalla en este punto, también vemos que Mina está totalmente agotada, creo que este es el fin de Mina, pero como lo dije, o sea, Mina ayudó contra Giganto, ayudó contra el de Lodo y todavía tuvo una discusión contra el asesino de Midnight, así que este campo fue de Mina en totalidad, por lo que no necesita ser tanto a partir de ahora. O sea, ya con lo que hizo es suficiente, ¿no? Sí, entonces básicamente hay una conversación así muy de ship entre Kirishima y Mina, ya que creo que ella está derribada y Kirishima la va a atrapar, entonces Mina comenta un poco acerca de que lo sentía por todo lo que había hecho, que había arruinado anteriormente la situación, pero que ahora hizo todo lo posible para ayudarlos. Kirishima le dice que nunca tuvo por qué sentirse culpable, ya que ella siempre ha sido su heroína, entonces... Momento ship máximos. De hecho, justamente como en el arco pasado hubo un momento entre Denki y Jiro, pues ahora lo hay entre Mina y Kirishima, claramente. Hubiera habido besos, pero no, no estamos. Se hubieran besado para romper la tensión. Pero bueno, a pesar de que las cosas parecían ya estar resueltas, porque este campo de batalla arrasaron los héroes, o sea, arrasaron gracias a la bestia, rápidamente Moon Lady, la cual se levanta una vez más después de la paleada que le han dado, contesta el teléfono porque Tsukawoshi les está diciendo, mira, que All for One acaba de usar el rebobinado y ahorita está full power, necesitan refuerzos allá. Y dicen, sobre, vamos para allá. No, este equipo me gustó mucho. Y entonces, pues, yo creo que todos los activos, probablemente aquellos heridos no vayan. No estoy seguro si Mina va a ir. Excepto Moon Lady, claramente ella dice, no, no importa, vamos. Está seguida, sí, me falta una pierna, no importa, vamos. Al más por estilo de Mirko. Entonces, sí, pues, agarran, dicen, la guerra sigue, aquí nada, se acaba. Y todo el equipo va hacia el campo de batalla de All for One. Supongo que también debe ser el más cercano. Y también creo que no se van, por ejemplo, con Shigaraki, ya que si no tienes el nivel, eres una desventaja. O sea, por el deterioro de Shigaraki, esa situación está difícil. No cualquiera puede entrar a ese campo de batalla. Entonces, no creo que contra Shigaraki veamos lo que vamos a ver con All for One, en que todos llegan a ayudar. Porque justamente se ve una escena tremenda y brutal, ya para terminar el episodio, en donde está All for One rodeado. De un lado se encuentra Dark Shadow, obviamente con su máxima potencia, e Inaza con su viento, atacando con todo lo que tienen. Del otro lado, Giganto Magia lanzando rocas. Y también llega Moe Lady a golpear a All for One. O sea, es todos contra All for One. ¡Madre mía! Es una de las viñetas más brutales que hemos visto. La verdad es que está increíble. Y All for One está bastante furioso. Creo que también, a pesar de que las cosas estén así, creo que All for One va a empezar a destrozar. O sea, algunos héroes podrían correr peligro en esta batalla, porque son demasiados, y creo que All for One, a pesar de que creo que ya lo van a derrotar, o sea, es exagerado lo que lo están rodeando. Es un ejército contra uno, ¿no? Le echaron un montón ahí. Yo pienso que podría irse alguno importante. No sé quién vaya a ser. Es que también aquí la clave es que si noquean a Shinsou, yo creo que se arriesgaron, porque si noquean a Shinsou, Giganto se libera. O si golpean suficientemente fuerte a Giganto Maquia, también se libera. Y Giganto liberado, ahí se les va a voltear. Pero bueno, esperemos que no pase, que tengan bien protegido a Shinsou. Pero no sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. El capítulo estuvo espectacular. Me encantó. Resolvieron todo en un solo episodio, lo cual es bastante bueno. O sea, solo se vio lo que tenía que pasar. Y ya regresamos con All for One. Quedan todavía varios campos de batalla. Estamos conscientes de eso. Pero bueno, las cosas están muy interesantes. Pero muy bien. Espero que les haya gustado mucho este video con los spoilers. Recuerden que si les gustó, denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.